En el Centro de Altos Estudios Iberoamérica Institute, se llevó a cabo una reunión para analizar el nuevo papel de Colombia en el mundo a raíz de la firma de los tratados de paz, así como la forma de cómo puede contribuir Alemania al fortalecimiento de ese proceso y al reposicionamiento del país en la comunidad internacional. El tema de la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba previsto en la agenda de la reunión, pero ocupó uno de los lugares centrales en las mesas de trabajo. Si tomamos, por ejemplo, el hecho o el decreto de construir un muro en la frontera con México, es totalmente irracional. Por ello calificó de ser una política simbólica negativa, porque significa construir un muro entre Estados Unidos y Latinoamérica e incluso, de alguna manera, entre Estados Unidos y el mundo. Así como lo está haciendo Trump, una persona que no quiere dialogar, sino que está siempre hablando de, bueno, America first, America first, America first, si todos van a actuar así, entonces el mundo va a vivir tiempos muy difíciles. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, e imágenes de Javier Moya. Notimex.